La calada da la mecha que le falta a mi vida, la droga se convirtió en mi mejor medicina Noto que el dolor de las arterias se avecina, no es mentira, es la vejez, no encuentro la salida Salida que no hay, lo sé, ya lo he asimilado, pero mi mente es una cosa y el corazón va a todos lados Rebota en mi pecho, revienta mis costillas, yo lo retengo, pero no sé si aguantaré mucho más tiempo Juntarme con la juventud me daña, me crió de su casta, llego a la cama y me castigo El tiempo pasa, gracias Ana, por hacerme todo más llevadero, pero no queda tanto para que yo me vaya al cielo o al infierno He hecho demasiadas cosas malas, si supieras y lo hicieras, ojalá no me perdonaras, pero te conozco Lo harías como siempre, me regalas tu sonrisa, no me dejas alejarme Siento algo dentro que me incita, tus besos, tus caricias son la coca de mi sueño La fernopo son tus dedos que recorren mis entrañas, buscando el latido, olvidado el encuentro, el pecado El error de haberte conocido, lo corrado claro, ahora me he quedado alterado, atascado El sentimiento del fundador que hace que no esperte, que no quieras separar, mi amor salte para siempre ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!